A alguien aquí por nacionalidad se largan todos, no me interesa, pero aquí no vamos a insultar a nadie por su nacionalidad. Si son calvos, bajitos y gordos me da lo mismo, pero por nacionalidad a nadie. María demanda a Francisco y a Diadena que son sus inquilinos en un duplex de cual ella es dueña, para que desalojen de inmediato porque ella alega que cuando Diadena le alquiló el departamento, el duplex, él le dijo que era una persona sola. Eventualmente su esposo se unió a ella porque le había puesto un negocio en Las Vegas que le salió mal y regresó. Y dice María que desde entonces allí no hay parqueo, hay gritería, le han dañado el lugar, la alfombra, que hay fiestas. Ellos alegan que no es cierto que esta señora es lo que no lo quiere allí y que ellos tienen su depósito, están pagando su renta y no hay razón alguna de por cual se tengan que ir. Señora, doctora, yo quisiera que usted fuera a la casa, para que usted vea si yo digo verdad mentira. Bueno, pero yo te voy a explicar a ti una cosa. Ningún juez va a casa de nadie. Tú tenías que haber traído la evidencia aquí, tomar fotografías, tirar un video para que yo lo pudiera ver. O sea que para que tú lo sepas, ningún juez va a ningún lado, tú tienes que traer la evidencia a la sala. Con eso dicho, vamos a escuchar el testimonio de los testigos. Por favor, Iván. Bienvenida a la sala de pareja, su primer nombre. Marisa. Marisa, pase allí por favor. Marisa, usted conoce a estas personas. Sí, yo las conozco. ¿Cómo las conoce? Al matrimonio Bennais. A la señora hace siete meses que la conozco, al señor ahora un mes si acaso que está ahí, pero Bennais no. Pero, pero como eres vecino, hagan silencio, hagan silencio, estoy hablando con la testigo, cállense la boca y no me interrumpan más. O va a terminar esto como la fiesta del guatao. ¿Ustedes saben la fiesta del guatao? Sí, cómo no. Bueno, entonces cállense. ¿De dónde los conoces a ellos? Ella vive frente a mi casa. O sea, tú eres vecina. Vecina. Y hace siete meses que la conoces. Siete meses. ¿Has compartido con ellos en alguna fiesta? Sí, cómo lo sigue haciendo. No, no, yo la visito a ella normalmente. Mentira, mentira de usted. ¿Ya la van a menudo a las visitas? Week-end. O sea, vas a la fiesta, comparten fiesta con ellos. Baja más o menos. En reuniones familiares y eso, ¿no? Sí, sí. Sí. ¿Has observado algún tipo de destrucción en ese departamento? No. Ningún tipo de destrucción. ¿Hay algo más? ¿Has visto algún tipo de uso de droga dentro del duplex? No lo he visto. No, tampoco. ¿Hay algo más que quieras añadir al testimonio? Esa señora, que ella es muy problemática en la cuara. ¿Por qué? Porque ella se metió en mi departamento, porque ella metió un perrito bien chiquito. Y le dieron a la policía para que yo se quede a mi perro dentro de mi casa. ¿Pero ella es dueña de tu departamento? No, ella no es dueña, pero parece que es donde yo vivía. Es una mía amarga, que tiene problemas con todo el mundo en el barrio. Me se quede a mi perro por culpa de ella. Ok, perfecto. Descarada. Muy bien. Ya te puedes sentar de este lado. No me empuje, no me empuje yo. Esa es una descarada, yo tengo mis testigos. Que pase el próximo testigo, Iván, por favor. Buenas tardes, caballeros. Bienvenido a sala de pareja. Su primer nombre. Gilberto Hernández. Gilberto. Ay. ¿Usted conoce a estas personas? Ay, ya te llaman. Ese es otro viejo amargado. Volvemos a lo mismo, papá Dios. Sí, Chivas del barrio. Volvemos a lo mismo. Chivas, chivas. Chota. Silencio. Este es el que llama a la grúa. Silencio. 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 Dice el que llama a la grúa, porque el parqueo lo cogen lleno de carros. ¿Qué? ¿Usted le llama a la grúa todo el mundo? ¿Usted es la chota del barrio? Señor, ¿quién es usted? Yo soy amigo de Marisol. Ese es el chota del barrio. ¿Usted es vecino del barrio? Vecino del barrio. Otro amargado. De enfrente. De enfrente de ella. De enfrente de ella. ¿Cuánto vive allí? Hace 15 años. 15 años. Por eso es que se llevan, porque son amargados los dos. Cállese la boca. Cállese la boca. ¿Usted ha observado que en el parqueo no hay espacio para parquear? Parque cuatro y tres. Tres y cuatro carros todas las noches. ¿Qué más ha observado? Si ve una bicicleta parqueada, le llama a la grúa. La grúa todo el mundo para que se lleve. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué más ha observado? Señora doctora, esta noche queda. ¿Por qué no creer? Esta noche, la que se va a estar hoy en el pie. Con el viejo chota ese, los dos se van a ir para allá. ¿30 años que se conoce? Eso te lo voy a hacer repetir. Te lo voy a hacer repetir a ti. Vamos a ver si te lo voy a hacer repetir allá afuera. Vamos a ver si te lo voy a hacer repetir allá afuera. Vamos a ver si te lo voy a hacer repetir allá afuera. Descarado, chacadita. Chivas, chota, descarado. Hoy no va a dormir allá afuera. Allá ven. Vamos a ver si te lo va a dormir. Silencio. Voy a hacer la decisión del caso. Yo lo que me pregunto es... ¿Por qué diablos... ustedes quieren vivir en un lugar donde les hacen la vida imposible, donde no se llevan bien con la dueña, donde todo es un desastre? ¿Por qué diablos quieren vivir ahí? Pues a lo que pasa es que ella, desde que yo llegué ahí a ese lugar donde mi mujer, ella se me ha encarnado a mí, porque yo estoy sin trabajo, mi mujer es una mujer buena, me está ayudando, estamos tratando de salir... estamos tratando... estamos tratando de salir hacia adelante los dos, y entonces... y entonces... a ella no le cae bien eso. Oye... No te metas, güey. No te metas, güey. ¿Quién se va pegando una vía así a Margar? ¿Cuántos para él? Pues, porque como ella no tiene pareja... Peor que los gangueros están en esta gente. Peor que los gangueros. Ustedes están peor que los gangueros. Los gangueros están mejor que ustedes. Oigan, me lo que les voy a explicar. Aquí, de todas maneras, la ley aplica. Ella es la dueña de esa propiedad. Pero nosotros no la hemos peor, güey. Y si a ella le da la gana de desalojarlo, porque a ustedes le caen mal, la ley dicta que ella tiene todo el derecho, después que cumpla con lo que les voy a decir. Como usted no tiene evidencia de la destrucción del departamento, le tiene que devolver el depósito. Y ellos tienen 30 días para mudarse. He dicho, caso cerrado. ¡Fuera! 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 ¡Fuera!